Hola chicas, che, no hay forma de que me junte hoy. Estoy re cansada, ni ganas de salir de casa. Me traje un montón de trabajo, estoy tapada de laburo. Además estoy destruida, creo que me estoy por enfermar. Sorry, la próxima les juro que no falto. Que la pasen listas. ¿Conoces a alguien que sufra violencia de género? Ayudala. De la violencia se puede salir. Ayudala.